Todo lo de este... Si... Lo acabamos... Lo bailamos... Y nuestro, no? Todos... Todos... Pues... Ajá... Pero de verdad... Ay... Pienso de verdad... Mi comadre era tremenda... Decía que yo... Mi comadre... Ajá... Mira, yo lo vi... Que Ruth... Y Doña Carmelita... Ay, Dios mío... Me acuerda, eh... Yo peleé a los tíos de tía Gil... Yo vi esas fotos donde están montadas en la escoma... Y sabe cuánto desmadre andan... Y luego se trae un gran pene de este pedo... Ah, pero eso fue el de su empleado... Cuando nos metieron en julio... Porque ya no me quería en julio... Si era mi hija... Y no lo quería yo... Si es cierto... No lo quería para su yerno... Y ahora es su yerno querido... Lo masco pero no lo sabe... Le hicieron una fiesta... A mi ahora es el único que lo va a ver en julio, eh... Ay... Es que julio lo sabe, eh... Si... Y por eso... Lo dijo... Lo dijo... Que mi hija lo llevó en julio... Cuando murió mi amiga... Para que yo supiera... Si puede lo llevó en julio... Si... Si... Le pedimos que la enterrara... No lo bajó... Ni me recuerde a eso... Porque es la escena más tétrica... Como de chamula... Le suplicamos que se quedara mi amiga enterrada... Y así... De... Si... Si... No quiero ser chamula... Y todavía cuando... Si... 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 Cuando enterramos... Cuando enterramos a mi amiga... Le enterramos... Y le dije, amiga... Me despido... Porque jamás te voy a volver a venir a visitar... Y le dije... Pero si está cerca... Digo... Si... Pero... Hasta acá... Para mí está... Ay... Muy breve... A dos años que no voy... Si... Total que ahí dejamos a mi amiga... Pero recuerden... Yo siento que ahí estamos pasando... Ah... Si... Esta nueva... Muy bonito... ¿Quién estuvieron? Yo estuve... No estuve... Personalmente... No estuve... Espiritualmente... La pati si no llegó... No lo llegó... No lo llegó... Cuando murió... Y yo ahora quiso de 50 años... Si... Si... Yo así llegué... Porque la pati ahora quiso de 50 años... Que le había dado eso... Y le dije... Porque no sabía... Mi corazón siempre está con ella... No... Todavía está... Y a mí se despidió... A mí sí se despidió... Bueno... Y por eso... Es...